Bueno, estamos en los primeros pasos de la investigación de este hecho lamentable y en principio es como vos anticipabas, tanto el chico que habría resultado fallecido, que es un chico de 18 años, habría salido a casar junto con tres amigos y bueno, uno de ellos habría hecho un disparo, estamos analizando las circunstancias en que habría ocurrido y bueno, habría causado el defenso de este menor. Bien, Ronan, hay varias versiones, nos decían que estaba descansando en un árbol o que otras versiones que se movió de golpe entre los arbustos, lo que motivó al disparo de uno de sus amigos, eso lo han podido constatar hasta el momento. Como te digo, estamos investigando, al principio lo que tendríamos es que el chico fallecido se habría separado el grupo porque habían ido en unas motos, habían ido al lugar de motocicletas y una era de él y luego de hacer unos metros habría partido, habiendo avanzado bastante, habría partido que había dejado el paso en hasta de la moto abierta, entonces se volvió con ese para cerrarlo y se separó del grupo y se demoró un poco y bueno, los otros siguieron casando y cuando el otro regresaba, en principio, bueno, ya había habido una confusión ahí, ya había estado listo. Bien, ¿hay algún detenido por la muerte de este joven? Sí, sí, está detenido el chico que sacó el disparo, también de 18 años, y la imputación que le pesa por el momento es la de un sido agravado por Lucerano Alfuera. Bien, ¿está alojado aquí en Jesús María? ¿Está en Totoral? ¿Dónde está el detenido? Está en Totoral. Bien, ¿ya fue levantado el cuerpo de este jovencito? Sí, 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 el colegio policía judicial y el cuerpo por el lado del móvil para hacer la autopsia correspondiente y todos los estudios. Bueno, qué triste noticia, ¿eh? Cintia, no sé si querés preguntarle algo a Ronan, ¿eh? Sí, a men de este tema quería consultarle acerca del pedido de paradero de una joven de 17 años que aparentemente ha desaparecido de su casa de barrio Cierras y Parques. Sí, también estamos ocupándonos de ese tema, bueno, recabando información, tenemos distintos datos que lo habrían visto hace poco en la zona de la Doma, así que, bueno, un poco más tranquilo, pero seguimos investigando y buscando. Gracias. Ronan, ha sido muy amable para Concadena Norte, muchísimas gracias por siempre atender a nuestro medio para dar precisiones e informar a todos nuestros oyentes, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Allí está la palabra de Ronan Sobejano a cargo de... No, por favor, hasta luego.